Sentí el cascarazo. Jessica Natalia Fonseca Ruiz de 24 años es la joven que perdió a su bebé de 5 meses de gestación en un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. La mujer le pide a las autoridades que el conductor del vehículo que le impactó responda por la muerte de su hijo. Yo venía manejando y de repente, o sea, no había nadie en la vía, sino que el carro salió de repente y retrocedió para atrás y retrocedió a una velocidad que no me dio ni tiempo ni de esquivarlo. El golpe lo recibí yo aquí en la barriga por el que me causó la muerte de mi hijo. ¿Qué se sabe de esta persona? Esto. La persona ahora dice que no que uno va a responder por los daños ni nada de eso. ¿Dónde ocurrió este accidente de tránsito? En la avenida de Simón Bolívar. ¿Una vez ocurre el accidente? ¿Hacia dónde te trasladan? ¿Qué te dicen los médicos en primera instancia de cómo se encuentra tu bebé? Este, me trasladaron a la clínica de, ¿cómo se llama? Clínica Simón Bolívar, creo que. Este, al principio que me trajeron allá, el bebé todavía le sentía en el corazoncito, me hicieron el monitoreo, pero yo sentía en la barriga así como un dolor fuerte, que no se me quería pasar con nada. Me dieron medicamentos, como a la una de la tarde me hicieron la ecografía, el bebé todavía el corazón latía normal, pero yo veía que él no se movía. Y tipo, como a las seis de la tarde, no sentí ni movimiento ni nada, volvieron a monitorearlo, nada, no le sintieron ni el corazón ni nada. Una vez, ¿qué te dicen los médicos? ¿Dónde recibió el golpe tu bebé? En la cabecita, él recibió todo el golpe en la cabecita. Solo en la cabecita lo recibió porque en todo el resto del cuerpecito de él no presentaba hematomas ni nada de eso. ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades? Esta persona, la responsable, la persona que iba conduciendo el vehículo, ¿qué saben ustedes de él? ¿Qué les ha dicho él a ustedes frente a este caso en el que tú perdiste a tu bebé? O sea, a mí no me tienen al tanto de eso, han hablado solo con mi esposo. Yo ni siquiera he dirigido palabras con el Señor ni nada de eso. ¿Definite que decir a las autoridades sobre la muerte tu bebé que se haga justicia? Sí, que se haga justicia. Porque era un ser inocente que no tenía la culpa de las imprudencias del Señor ni nada de eso. Este era tu segundo hijo. ¿Cómo se iba a llamar a él? ¿Cómo fue todo ese proceso para mantenerlo? Tengo entendido que fueron tres años en los que tú demoraste en tratamiento para poder salir embarazada nuevamente. Sí. Yo me puse otra vez en tratamiento porque queríamos tener otro hijo. Y a raíz de eso quedé embarazada de él, se iba a llamar Nelson Jesús. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.